Música Esto pasó en paredones cerca de Alamo Sonora De los dos frailes hermanos, los viejos cuentan la historia En los hábitos colgaron y empuñaron las pistolas Su casa habían convertido en misión y orfanatorio Recogían a huerfanitos que no tuvieran apoyo También su madre y hermana los ayudaban en todo Abusaron de su hermana los que hicieron la matanza De su madre y huerfanitos que en el panteón ya descansan Al no hacer nada la poli los obligo a la venganza Buscan a los asesinos en sus caballos los dos Gabriel y José Pacheco eran los frailes de Dios Ahora el diablo anda metido en el cuerpo de los dos Fue mi padrastro y tres hombres Dijo la hermana los frailes Que no quería hombres con faldas A ustedes querían matarles Por eso fue la masacre De lo mío es mejor que ni hable A los tres hombres A los tres hombres mataron en diferentes lugares A su padrastro acabaron con diez balazos mortales En la sierra están los frailes Pero de ellos nadie sabe Hoy dos siluetas de piedra se ven en un cerro ahora Y por las noches sus cantos se escuchan a toda hora Por las cañadas y cerros del estado de Sonora